Dos alimentos que podrían estar dañando tus riñones y probablemente tú no lo sabes. Debes de saber que cuando un riñoncito está enfermo, se tiene que dar la tarea de elegir con mucha precisión lo que come. Y déjame especificarte que lo ideal para preservar la salud de un riñón que ya está de alguna manera sufriendo es evitar el consumo propiamente de las comidas procesadas, naturalmente congeladas o industrializadas. También dentro de mis recomendaciones sería evitar el consumo de bebidas carbonatadas, es decir, soda, refresco o aguas gasificadas. También dentro de las recomendaciones ideales es evitar el consumo inapropiado de las proteínas. Específicamente evitar el consumo de quesos grasosos como son el queso manchego, chihuahua, así como pescados grasosos como el salmón, mariscos, vísceras, la yema del huevo o bien la carne grasosa del cerdo o propiamente de la res. Así como evitar los embutidos tales como el jamón y la salchicha. Otra de las recomendaciones para el cuidado de tu riñón es que por favor evites, una vez que el riñón si tú está enfermo, consumir de manera inapropiada frutas. Y específicamente aquí te voy a sugerir que estés muy atento a las frutas tales como el coco, el agua del coco, por supuesto la ciruela, el durazno, la fresa, la guayaba, el kiwi, el melón y no menos importante la papaya, la tuna y el plátano. Esto es porque en específico estas frutas te van a ofrecer una cantidad considerable de potasio y este potasio probablemente ya se está acumulando en la sangre una vez que el riñoncito empieza a enfermar. Por eso hay que ser mesurados con su consumo. También te quiero pedir de favor que estés muy al pendiente del consumo de ciertas verduras. Existen verduras que naturalmente van a aportar una cantidad mayor de potasio y por ello tenemos que evitarla o cuidar su consumo. Te pido que estés muy atento cuando decidas comer acelga, apio, brócoli, calabaza de castilla, champiñones, espinacas, por supuesto jitomate, lechuga, nopales, así como rábanos, romeritos e inclusive verdoladas. Otro de los alimentos a los cuales debes de cuidar si quieres preservar la salud de tu riñón son los cereales y los tubérculos. Estate muy atento cuando decidas consumir papa, yuca, salvado de trigo, palomitas empaquetadas, galletas saladas, papas industrializadas, frituras de maíz con sal, así como pan integral, arroz y propiamente sopas instantáneas. Y por supuesto hay que tomar en cuenta que sería conveniente siempre estar al pendiente de evitar el consumo de alimentos como los azúcares y las grasas. Te sugiero que estés al pendiente y evites a toda costa la cápsula, el chocolate, los jugos enlatados, así como la mayonesa, el tocino, el chorizo, las aceitunas y la manteca. Y bueno, pues finalmente si tú decides comer de manera respetuosa cualquiera de estos alimentos, tu riñoncito no tendría por qué batallar. Recuerda que todos estos alimentos podrían ofrecerte grandes cantidades de potasio, sodio y también inclusive de fósforo, y esos elementos ya van a estar desequilibrados una vez que el riñón está enfermo. Así es que ponte muy atento y cuida de la salud de tu riñón consumiendo de manera apropiada cualquier tipo de alimento. Así es que ahora que sabes esta información, ayúdame a compartirla. Comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejeda y mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar siempre, siempre, siempre las mejores decisiones. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.